¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de KTS Gameplay! Soy Joseph Rero y estamos aquí de vuelta con LEGO City Undercover. En el vídeo de hoy, como ya sabéis, vamos a continuar lo que sería el tercer capítulo de la historia, que empezamos en el vídeo anterior. Y bueno, nuestro objetivo es ir a la mina para buscar a un tal Fletcher, el apestoso. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la vía de ferroviaria, ¿vale? Como ya sabéis, hemos desbloqueado otra de las apariencias de Chase, la de ladrón, en el anterior vídeo. Que bueno, ahora supongo que la podemos utilizar para algunas de las puertas para ir consiguiendo más cosas. Pero bueno, en este caso ya sabéis que todo eso lo voy a dejar para luego para la guía de cada una de las zonas y demás. Lo dicho, vamos a venir por aquí. Aquí también hay una mega construcción de estas. Pero bueno, nuestro objetivo es venir a lo que veis aquí, a lo que sería el indicador del mapa, que es el ferrocarril, ¿vale? Vamos a ver qué tal está esto, porque no lo hemos visto hasta ahora. A ver. Vamos a venir por aquí. ¡Hop! Esto es nuevo. Con esto supongo que lo visitaremos también, ¿no? Ah, no, con esto lo llamamos, ¿no? Vale. Vale, esta es donde tenemos que ir, a la mina. Vamos a darle así y viajar a Parque Nacional Bluebell. La mina Bluebell tiene que estar ahí, hombre. Pues nada, allá vamos. A tope. Mola bastante, mola bastante la idea. Leyendo disco. Encuentra a Fletcher, el apestoso, en la mina Bluebell, ¿vale? Ahora ya estamos cerca de la zona, se supone. A ver, todo parece indicar que hay que venir por aquí. A ver, a ver. Ahí vemos la placa, vale, sí. Vale, pues es lo que yo decía. Creo que es otro nivel, ¿no? A ver. Aquí hay una caja fuerte. Vale, tengo que hacer sonar el silbato. Vale, yo digo que estará aquí, ¿eh? Algo me lo dice. Ahora no está ahí y quedó mal, pero bueno. Vamos a venir aquí. Sí, aquí estaba, lo sabía. ¿Qué es lo típico? ¿Veis una puerta al lado que no hay una cara de persona que hay nada cerca? Dices, tiene que ser algún item. Pues sí, en este caso es la manivela que nos hacía falta aquí, así que vamos a hacer sonar el silbato. Vale, pues ahora parece que ya se van todos. Ok. A ver, vamos a romper esto primero para reconstruirlo. A ver. Es que he visto aquí arriba... Madre mía. Uno por aquí y por aquí tenemos otro. Perfecto. Eso siempre hay que cogerlo para cuando nos haga falta construir algo, siempre estar listos para ello. Así que ahora, sin más dilación, sí que sí, vamos a venir donde todavía sería a este nuevo nivel. O misión especial, como queráis llamarlo, que sería la 3, ¿no? En este caso. Supongo que es que, como en el capítulo 1 no había misión especial, pues bueno, aquí tenemos la número 3. Algo pasa en la mina. Así que vamos a ver qué ocurre en esta mina y vamos a solucionarlo de una vez por todas. Vale. Busco a Clarence Fletcher, el apestoso. Al otro lado de la gruta principal. Es inconfundible. Aunque no le echaré de menos cuando se jubile. Ahí está. Vamos, ventílatelo. ¡Con la dinamita! Pero... ¿Y se van sin más? Vamos a ver. ¿Quién ha sido el listo que ha hecho eso? No, no lo digo más. A ver si nos estamos quietecitos ya con la dinamita, hombre. ¡Y tú! ¡Ya te estás poniendo el casco ahora mismo! Sí, mi capitán. Bueno, bueno, bueno. Pues parece que vamos a infiltrarnos ahora. A ver. ¿Aún no se sabe por qué se llevaron la maquinaria los ladrones? Ni idea. Solo servía para acabar. ¿Será que van a montar su propia vida? ¡Qué palurnos! Si podía llevárselo. ¡Ah, estupendo! El primer día en el Tajo. Y voy con el cargo. El chisme este que da vuelta. Por mi culpa... Vale, a ver. He visto aquí que eliminamos el traje de ladrón. Si no me equivoco. Para esto. A ver. Si sirve para algo. Parece que tenemos que conseguir un nuevo traje en esta misión especial. A ver qué pasa aquí. Vamos a construir esto. Vale. Ah, vale. Con esto podemos subir aquí arriba. Vale, eso. A ver. No. No. Recordadme que no vuelvo a hacer eso. Vale, por aquí sí que se puede subir. Todo esto son habilidades que no tenemos. Así que poco puedo hacer aquí. Y a ver por aquí. A ver. A ver. Vale, aquí citamos el gancho. Entonces se llama Chase. En su traje, policía. Y vale, podemos saltar aquí arriba. Esto está claro que es para construir algo. Así que vamos a ello. Vale, esto es una plataforma de salto. Vamos a ello. A saltar. Vale, de nuevo aquí. Vale, aquí necesitamos de nuevo el traje de ladrón. Mola porque vas usando los trajes. Y claro, cada vez nos va dando como más habilidades gracias a los trajes. Así que está bastante, bastante chulo. Y aquí, a ver. El de ladrón, ¿no? Vale, para escuchar. Ah, no. Vale, vale, vale. Pues nuevo traje desbloqueado. El traje de minero, ¿no? Sí. Chase McKay minero. ¿Vale? Vale, esto es... Ahora puedo usar dinamita. Más poder. Va a ser la bomba. Vale. ¿A qué sirve? A ver, aquí hay rocas. Vale. Vale, podemos romper rocas. Con... Vale. Es una novedad nueva. Aquí hay más rocas. Vamos a romperlas. Vamos a romperlas. Esto aquí. Vale. Vale, pico. A ver qué cae ahora aquí. Mola bastante, ¿eh? Todo esto de ir desbloqueando trajes, cada vez más habilidades. Y bueno, ahora no sé lo que estamos montando. Ahora lo veremos. Vale, es una máquina expendedora de dinamita, ¿no? Madre mía. Esto seguro que no lo vemos aquí en la vida real. Bueno, ponemos una moneda y... Dinamita. Vale. Y evita que tenemos que utilizar como se indica la flecha verde. Aquí. Vale. Se ponen los barriles. Vale. Vale. Con esto se activa un mecanismo de arriba. Se mueve esa caja. Se cae la caja. Vale. Y con eso, vale, podremos reconstruir las vías para que el carrito avance. Vale. Yo lo veo bastante fácil de momento. Vamos a ver cómo sigue la cosa, pero de momento lo veo fácil. Ahora vamos a poder venir aquí y construir el carrito. Ahora empujamos el carro. Y boom, se convirtió en Chocapic. Vale. A ver, aquí se han enemigos. Hay que detenerlos. Ah, vale. Hay que deternos con el traje de posi, ¿no? Bueno. Sí. Vale. Vamos a ponernos el traje minero y vamos a explorar la mina. ¿Queremos buscar al pestoso? Vale. Nuevos enemigos. Genial. Una fiesta de bienvenida. Vale. Todo está detenido. Vale. Esto parece que hay que saltar. Parece el borde de un barranco. A ver, a ver. Más de dinamita en este caso. Bien. Vamos a ir por aquí. Yo es que creo que está muy claro que aquí es lo que hay que hacer realmente. O sea, para completar el nivel, lo veo como que hay que saltar por aquí. ¿Pero cómo? A ver. Vale, esto es de metal, ¿no? Vale, aquí hay que poner dinamita. Vamos a venir aquí a coger la dinamita. Lo dicho. Vamos a poner una monedita en la máquina y ¡boom! Sale una dinamita. Como la máquina de Coca-Cola, pero con dinamita. Madre mía. Qué ideas. Bueno, ahora dejamos la dinamita. Tenemos aquí la dinamita. Vamos a apartarnos del rango de explosión. Y aquí vamos a construir... Un trampolín. ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Es como una secuencia de salto. Vale, hay que tener cuidado, supongo, con chocarnos. Vale, parece que hay que venir por aquí. Ahí, que ahí me da. Vale, por aquí. Me he vuelto a dar. Vale. Me había dado dos veces el mismo sitio. Bueno, ya lo veis. Caída libre, literalmente. Y un paracaídas que se saca de... ¿De dónde? Policía. Vamos a ver si lo hacemos perfecto. A ver, uno por aquí. Por aquí. Un aterrizaje perfecto. Sí. Aterrizaje perfecto. Vale, vamos a cambiarnos de traje. Y vamos a ver qué pasa ahora por aquí. Vale. Con el traje de minero vamos a romper estas piedras que nos bloquean el paso. Y vamos a seguir para adentro. Vale, punto de control, importante. Vamos a romperlo bien. vale esto es como tierra vale, aquí está la TNT necesitamos el minero para entrar con ella, ok a ver, aquí también hay una superconstrucción un segundo que bueno no sé si contará o no, es el tema aquí vemos la mina Uruel, vemos todos los datos pero no me pone si cuenta o no la superconstrucción ya veremos, vamos de momento a construir lo que sí que sabemos que está aquí esto está claro, a ver, muy bien lo traemos hasta aquí de momento no voy ni a construir por si acaso lo he dicho, parece de todos modos que sí, que me va a obligar porque me está poniendo los puntos así que va a ser para avanzar, digo yo vale, vamos a abrir con el ladrón esto de aquí vale, sí, pues estamos buscando piezas por lo que veo así que casi seguro que me va a obligar a construir eso para avanzar vale, mejor vamos a ir a este y y a este amigo vale, vamos a ir por aquí vale, esto es una plataforma de salto vamos a ver hacia dónde me lleva hacia aquí arriba vale muy bien, esto es un puente vale, aquí tenemos otra de estas piezas muy bien, perfecto ya teníamos pero vamos a seguir buscando para coger el máximo de piezas porque yo ya tenía bastantes piezas de antes así que por si acaso por si las moscas lo he dicho vamos a buscar por aquí bien para que todos podáis completarlo igual que yo vale, aquí está la torcha este es un trabajo duro vaya que sí de esos que te hacen sudar la gota gorda prendo la mecha y me alejo vale boom exploto vale, aquí de nuevo con el traje de ladrón hay un pollo un pajarito de estos que utilizaban en las minas ya sabéis vale, esto era para liberar esto no hay que hacerlo entonces pero esto sí vale vale, los pollitos vamos a pasar en este primer vistazo del juego pero ya sabéis ahí tenéis uno aquí está lo que nos interesa los ladrillos vale perfecto vale, aquí hay otro ya creo que tengo opción de irme por ahí o por aquí ¿no? ambas nos llevan aquí abajo y ahora aquí vamos a tener que reconstruir teleférico 22.000 ahí está teleférico construido buen trabajo, tío aunque no pienso subirme esos chismes no son seguros bueno, pues nada de broma pero que tengas un buen viaje que vaya bien, eh toma esta uy, los balos esto va a acabar mal seguro tremendo por rastro lo tengo todo en su sitio ¿verdad? flipante estoy de una pieza vale bueno, parece que las ya rotas rocas con dinamita ya lo que faltaba habrá que tener cuidado con esto a ver vamos a ir por aquí más matones debo de estar cerca del apestoso ahí va vale pondré la roca y capturado vale 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 pues tenemos que venir por aquí creo debo de nuevo el gancho salvamos la vida Chase aléjate de la trituradora si no quieres acabar hecho picadillo vale ok Ok, pues nada, los dos en tres rejas, vamos a ver que hay por aquí, a ver, aquí hay algo de construir, vale, creo que es una maquina de dinamita si no me equivoco, vamos a necesitar enseguida al minero de nuevo entonces para habilitar este capino de aquí, así que minero, allá vamos, vamos a poner una monedita y dinamita que sale, perfecto, vamos a ponerla aquí, la vamos a ir mientras por aquí para romper esto, vale, ahora aquí tenemos algo que reconstruir, una rampa de salto parece, ok, vamos hacia arriba Anda, una grabadora, a lo mejor me resulta útil Diario de Fletcher, entrada 3-0-1-1, me han... ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡A por él! Yo escondo la grabadora, jefe Tienen al apistoso, pero seguro que estoy a tiempo de alcanzarlos ¿Cuánto tiempo, McCain? ¡Rex Fury! ¿Buscas a alguien? ¿Qué es eso? Vaya Dejadlo, no puede hacer nada Mi contacto ha encontrado a alguien que nos va a mangar un camión nuevo Cortesía de la policía de Lego City ¡Ey! ¡Apocad eso! Me ha atropellado un camión de helados Eso parece, pero no, te han dado una buena tunda a Chase Menos mal que Dambi me dijo que viniera ¿Duke? Estaba buscando a un minero, pero... Rex dio antes con él Procura no hablar Natalia ¿Has venido a verme? No, se recuperará Entonces, ¿por qué? Estaba cerca Su padre ha desaparecido ¿Qué? Tranquila, Natalia Yo lo encontraré Yo lo haré Sin tu ayuda Nunca debí declarar contra Rex Fury Si Rex tiene a su padre y te propones rescatarlo, hijo Primero tendrás que aprender a defenderte Habla con este tipo ¿Sabe Kung Fu? ¡Oh! Kung Fu, eso mola Y bueno, con esto hemos completado Ahora sí que sí El segundo O sea, el episodio número 3 En este caso del juego ¿Vale? Con el segundo de los niveles incluidos de este tercer episodio Ya que habían dos Ladrillo dorado Subimos el contador a 7 Casi nada Y bueno, vamos a darle a continuar la historia Para ir despidiéndonos En este caso Porque con este ya habéis visto Y sí que hemos completado El tercer capítulo De Lego City Undercover Y bueno, aquí está El parque nacional de Bluebell Pero bueno, ya hemos visto De lo que va a ir lo próximo ¿No? Parece que esto Se pone cada vez mejor Porque he oído la palabra Kung Fu Y eso es una palabra mayor Así que parece que Chase va a tener que entrenar En el uso de artes marciales Sí Ahí lo vemos En el próximo capítulo Que veremos en el próximo vídeo Capítulo 4 Cuando las cosas se ponen feas Será la siguiente aventura De Chase McCain En la cual Chase, ¿qué has descubierto en la mina? Que no aguanto un asalto ¿Eh? Rex estaba allí Ya se había llevado a el apestoso Cuando yo llegué Y me dejó cao Vaya ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a entrenar A la escuela de Kung Fu Para que no me vuelva a pasar lo mismo Vale Pues yo voy a llamar a Frank de nuevo Seguro que ha perdido el teléfono Ok Pues nada En este caso Ya lo veis ahí Nuestro próximo objetivo Del próximo vídeo Será aprender a defendernos Con el estilo del Kung Fu Así que nada Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De Lego City Undercover Y ya lo sabéis Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!